Hola, mi amigo querido. Quiero agradecerte por formar parte del equipo de intercesores de oración en mi página. Sabes que llegan cientos y cientos de pedidos, personas desesperadas, personas que atraviesan por momentos difíciles en la vida financiera, en la vida personal, en la vida familiar, personas que literalmente no saben qué hacer, no saben para dónde ir. ¿Y qué hacen esas personas? Claman, claman, claman. Y escriben aquí en la página diciendo, pastor, ore por mí. Y yo ya dije, todos los viernes en la noche, yo separo un tiempo para pedir a Dios, para colocar esos nomes en las manos de Dios. Pero necesito gente linda que me acompañe a orar, que me ayude a orar. El otro día alguien me dijo, ¿por qué tengo que interceder por otros? Es interesante, en la historia de Job, por ejemplo, Job oraba por él, oraba por él, por él. Parece que nada acontecía. De repente cambió. Dejó de orar por él y empezó a orar por sus amigos. Y la Biblia dice que Dios cambió la vida de Job en el momento que él estaba orando por sus amigos. Por lo tanto, la oración intercesoria tiene poder, tiene fuerza. Y si tú quieres unirte a este ejército de personas que me ayudan a orar, manda tu nombre. Está todo programado automáticamente para que los pedidos sean encaminados para esas personas. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. En el mundo tenemos ya miles de personas integradas a este equipo. Y tú serás una de ellas. Te agradezco por eso, te agradezco por el tiempo. Y créeme que a medida que tú ores y conversas con Dios, quien va a crecer en la vida espiritual, en la experiencia con Cristo, eres tú mismo. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos.